Pero bueno chicos y chicas, ahora toca el resumen correspondiente de noticias de Megaman En este canal, en este pequeño canal Por favor Mouse, regresa a mi Cuando te necesito Mouse No aparece, pero se te quiere Pero bueno, toca las noticias El resumen de news ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi Mouse? Ahí está Como pueden darse cuenta, en este momento ya está el festival de Megaman X-Dive Perdón, de Rockman X-Dive En el cual podemos obtener esta nueva arma de trueno Esta nueva espada de trueno junto al Leviathan de festival Ella no viene sola, sino que también viene con el regreso de Zero Festival Así que pueden ir al banner y tirar para poder obtener a estos dos personajes En distintos banners separados, claramente está A su vez, también se viene el sistema de los gremios En Megaman, en Rockman X-Dive, perdón Tengo que hacer esa aclaración tanto de Megaman como Rockman Porque han pasado cosas diferentes en un lado como en otro En Rockman X-Dive viene el sistema de gremios Así que van a haber ya eventos junto con distintas personas Para reformar y rehacer sus clanes Apareció esta información acerca de Rockman X-Dive Que es un programa de televisión japonés Que daban datos y tips de Megaman Star 4 3 Este es un proyecto que está perdido Y se está aún buscando información acerca de ello Y en el futuro esperemos que aparezca más información de esto Al igual que lo que apareció en este momento Que se trata de una mesa de apuestas de Megaman Battle Network Que se trata de una máquina El cual tú tragas... ¿Cómo se llaman las tigas? Máquinas tragamonedas Volvió mi mouse, perfecto Esta máquina tragamonedas Que puedes ganar más dinero O mejor dicho, fichas en este caso Con la temática de Megaman Battle Network En el cual podemos ver a Godzman, a Roll Y a algunos metagarus en el juego Es un juego de mesa que tienes que tirar un dado Y moverte por el tablero No tiene mucha ciencia Y vas ganando fichas y puntos No es igual Pero es similar a la antigua máquina Que se encontró de Megaman X Anteriormente llamada... Metal... ¿Cómo se llama? Metal Operator Así se llama Metal Operator Ahí está De Metal Operation Pero esta otra máquina que es la nueva No veo información de ella Así que al fin se tiene datos De esta nueva máquina Tragamonedas También tenemos un nuevo capítulo Del manga Rockman-san Del Megaman chiquito Junto con sus distintos personajes Ya sea Roll Ya sea el Dr. Light Buzz Brutoman Entre otros Sí, dije Buzz Porque en este caso Aparece nuestro querido Personaje Buzz O fuerte Como lo quieran llamar En este manga Así que para que se rían Y se diviertan un rato Espéren su traducción En español De manos de Traducciones mangas Rockman Que nos va a traer Esta traducción en español Dentro de unos días Conociendo al muchacho Al hacer un excelente trabajo A su vez También aparecieron En los datos Pudieron Describe Sacar estos script Del title screen Naturalmente De Megaman X1 En el cual podemos ver Como se crea Y como es el movimiento Oscilante De estas líneas En sprites Para formar La mítica X De este título Es muy interesante Porque utiliza El mismo sistema Que vimos En un futuro En Megaman 01 Pero esto Es más llamativo Porque no había Un registro De esto En su momento Pero gracias a esto Ya está Megaman X Dive Por eso hago la aclaración En un inicio De la diferencia Tanto Megaman X Dive Como Rockman X Dive Han tenido Unas diferentes Cositas En su nuevo evento Que está circulando actualmente Partiendo con la pequeña broma Del intento de decir Ok Se viene la Ultimate Armor Como Nuevo evento Para el juego A su vez Corrigieron Este tweet Diciendo Los sentimos Nos equivocamos Si en verdad Es esta Ultimate Armor Pero a su vez Nuevamente Se equivocaron Y lo trataron Hacen de tono De burlita Diciendo que En verdad Era esta Ultimate Armor La que ya conocemos De Megaman X Dive Y es el evento Que está circulando Actualmente La Ultimate Armor De Megaman X Command Mission Junto con el Gravity Blooser Que es el booster De la Ultimate Armor De este color Blanquito Con morado Están ya En Megaman X Dive En el servidor global A su vez Ha tenido varios problemas Y polémicas Ya que han pasado Distintas cositas Con el hacking En este juego En la versión global Ya con estos Pequeños mensajes Que aparecen De un supuesto Administrador Entre comillas Diciendo que te regalará 2.120 metales Si te metes A una página Sabiendo que Estas son Típicas bromas De internet Para hackear Tu cuenta Ya sea Tu celular O tu ordenador Y luego Robarte los datos Personales Ya sea De una tarjeta De crédito O sea De tu correo O otras cosas En este caso No pueden caer Y así También En el discord De Megaman X Dive Si en su discord Una de las personas Le mando un mensaje A todos Diciendo de Cuál era Para identificar De una mejor forma Cuál era su dirección IP En qué servidor Están Y en cuál es Su IP Other Para poder Localizarlo Y verlo bien Esto No se recomienda Dárselo a nadie Porque son datos Importantes Para ti Ya que son Informaciones De tu cuenta De navegación Y con eso Se pueden meter A tu registro De todo el movimiento Que haces Con tus tarjetas De crédito Y con tu correo Personal Así que Correspondientemente No es recomendable Realizar esto Para dar sus datos A todas estas personas Y a su vez Tampoco es recomendable Meterse a esas páginas Que dicen Métete a esta página Para regalarte 20.000 metales Porque todo Es una mentira Así que es lamentable Esto que está pasando Con Mega Man X Dave En su servidor Global Entre comillas Así que nada Esténse atentos La persona Indifede Perdón Infidelity Nos trae Para todos nosotros Este port Hecho por el Junto con Members Que es el que hizo La música Que exportó La música En 8 bit Del Mega Man 4 Para Super Nintendo Así es Este juego Lo portaron Para Super Nintendo Con el sistema MSU Que tiene Este remixado De músicas Más modernas Más modernas Que tú puedes ponerle Si quieres La versión de Playstation O las versiones Que tú quieras A este juego Para jugarlo En tu Super Nintendo Algo llamativo Algo interesante Y de verdad No se lo pierdan Si es que quieren descargarlo Vayan al Twitter De Infidelity Para poder obtener Este juego A su vez Teppen Nos trae Tres nuevas cartas De nuestros queridos Personajes de Mega Man X Ya sea Este nuevo diseño De una carta Bien especial De Axel Junto a Red Esta donde aparece Cinnamon Con este villano De Mega Man Coven Mission Que la verdad No me acuerdo Que solamente sé Que es un Doctor Y esta otra imagen De Red En esta linda Postura central Mirando al horizonte Es llamativo Son muy interesantes Me gustaría ver Que hace más adelante Teppen con Mega Man X Y como ya lo he hecho Anteriormente No nos has dejado De sorprender Con distintas ilustraciones Y diferentes Mecánicas En el juego Y por último Pero no menos relevante El creador Se le realizó Una entrevista A Perdón Me trapequé Le hizo una entrevista A Yoshiki Okamoto Hablando de distintas Portadas de distintos Juegos Para tanto Para Super Nintendo Como NES Y en específico La portada de Rugman O Mega Man En este caso Más conocida Como la Bot La Bat Bat Box Art De Mega Man El está totalmente De desacuerdo Con el diseño Que se realizó Al final Y hasta el día de hoy No acepta Este diseño Y si pudiera Y tuviera La oportunidad De retroceder En el tiempo Y evitar Que esto Se haya hecho Él lo hubiera Detenido A toda costa Pero bueno Chicos y chicas Espero que Se hayan informado Que se hayan Aprendido Acerca de Estas noticias Y nada Espero que hayan Disfrutado De verdad Muchísimas gracias A todos por Estar acá Y nada Se cuidan Con todo Lo que conllevan Lo que conllevan